¿Sabes qué es un video explicativo? ¿Tu sitio web no retiene a sus visitantes? ¿Has perdido clientes porque tus prospectos no entienden claramente los beneficios de tu producto o servicio? ¿Te consume demasiado tiempo explicarle uno a uno a tus prospectos para qué sirve tu producto o cómo puede beneficiarlos? ¿Tu empresa tiene demasiados servicios difíciles de explicar o que llegan a confundir a tus prospectos? ¿Sabías que un video explicativo puede ayudarte a aumentar tus ventas, retener a tus clientes e incrementar el nivel de confianza que tienen en tu negocio? ¡Te tenemos buenas noticias! Un video explicativo animado puede ser la diferencia entre aumentar tus ventas o perder clientes. Se ha demostrado que un video explicativo personalizado es la herramienta más poderosa para retener la atención de tus visitantes en tu sitio web, lo cual se traduce en mayor confianza hacia tu marca y, por supuesto, en mejores ventas. Una de las principales razones por las que las personas no compran algo es porque no entienden lo que se les está ofreciendo. Y por eso tu producto o servicio debe ser claro y comunicar de manera contundente el beneficio que obtendrá tu cliente. Y adivina qué. Eso es precisamente lo que hacemos. Creamos videos explicativos personalizados. Contáctanos hoy mismo y te ayudaremos sin costo a crear el guión y a decidir cuál es el video explicativo más adecuado para tu producto o servicio. Y recuerda, si quieres explicar, persuadir o convencer, un video explicativo debes tener. Somos videoexplicativo.mx